Bien amigos, pues vamos a avanzar y tenemos que poner los botones de las redes sociales, esos iconitos, que como ya vimos en un video anterior nos hemos descargado como fuentes de forma vectorial para que así podamos añadirlos como si fueran letras y no dibujos, así no se pixelan si se aumenta el tamaño y simplemente se le cambia el font size como si fuera texto. Ya te acuerdas que con icono lo hemos visto, aquí lo hemos descargado y bueno pues cada icono ves que tiene un código ¿no? Cada icono tiene un código, es eso lo que hemos hecho, entonces me tengo aquí porque voy a utilizar estos dos de twitter y de youtube ¿no? estos dos y necesito saber el código, 602 y 60C ¿vale? Pues ahora lo que hacemos es lo siguiente, en la ventana, a ver, a ver, a ver aquí, en la ventana de CSS, en la carpeta, teníamos este archivo que es el icono 1.zip que es el que tenemos aquí ¿no? Bueno, pues entonces esto, trae estos archivos, son los que tenemos que extraer, de esos archivos hay demos, demo files, esto a mi no me interesa nada ¿no? Solamente me interesa este, la parte del fonts y el style.css, así que estos dos me los traigo aquí, los arrastro, los descomprimo y ahí lo tengo, entonces tengo el normalize y este style le voy a poner otro nombre, bueno, si le voy a poner otro nombre ¿no? Icomun ¿ok? Icomun.css, vale, perfecto, entonces ahora me vengo aquí al código, voy a ver el diseño como va avanzando, lo traigo aquí y hago lo siguiente, voy a añadir ese archivo, voy a añadir aquí el archivo, después de Ubuntu, pongo el link y añado el css barra style css, este archivo, ahí para que lo veas bien, añado el archivo que tiene las fuentes, vale, entonces ahora ya puedo utilizar esas fuentes invocando el nombre de la familia que tiene ese archivo, así que es tan sencillo como que si yo, el style, perdón, Icomun, le puse otro nombre, Icomun, aquí, si yo este archivo Icomun lo abro, aquí tengo que la familia se llama Icomun y ya me vienen enlazados ¿no? pues el archivo EOT, TTF, UOF, SVG que son los que trae la carpeta, aquí te muestro, la carpeta con las fuentes en diferentes formatos, vale, y aquí ves que tienen todos los códigos de cada cosa ¿no? el icono de crédito, el icono de mobile, el icono de user, el icono de menú, los iconos tienen todo su simbolito, lo que pasa es que bueno, a mí me es más fácil verlo desde aquí, porque veo el icono en sí, y sé exactamente que es lo que estoy descargando, esto es lo que yo quiero comprobar, estos dos, vale, entonces para usarlo ¿cómo se hace? bueno, pues vas a ver que es sencillo, vamos a añadir los iconitos de las redes sociales, social media, vamos a poner aquí, que quiero que tenga dos enlaces, uno al YouTube y otro al Twitter, entonces este va a ser con el ID, voy a poner así, ID YouTube, y este va a ser con el ID Twitter, vale, y la referencia, pues ahora después le pongo los links de referencia, no te preocupes por eso, entonces, me vengo aquí, al CSS, y en el social media, ves que tengo el background red, le he puesto un borde, por ejemplo, aquí vas a ver, le voy a poner aquí una anchura de 50px, y vamos a ver exactamente que está ocupando este área, aquí al actualizar, ahí tengo ¿no? ese es el área que me está ocupando esta parte del social media, entonces, hago lo siguiente, le digo que cada enlace, voy a posicionarlos, bueno aquí, le voy a decir el text align, que sea center, para que todo se me centre, dentro de ese, dentro de ese div, le voy a poner que la anchura de cada cosa, sea del 30%, de cada uno de estos elementos, una anchura del 30%, y el display que sea en line block, para que todo se alinee una cosa con la otra, y para verlo, pues le vamos a poner un height, de 50px también, y el background, se lo vamos a poner amarillo, y así vamos a estar viendo exactamente, que es cada cosa, ves ahí, tengo las dos cajitas, y eso, va a ser siempre, donde van a estar, los dos botoncitos, ves que ahí está perfecto, vale, pues ahora, hago lo siguiente, bueno, le voy a quitar los márgenes, porque no quiero que tengan márgenes, vale, bien, entonces, ahora hacemos lo siguiente, en el before del a, en el before del a, le vamos a decir que el font family, el font family es, perdón, la comilla simple, la quiero encontrar, aquí, hay común, es el font family, y ahora, vamos a especificar cada uno de ellos, bueno, el color de ambos, va a ser el suavecito, ahí está, el suavecito, y ahora especificamos cada uno de ellos, vas a ver, le digo aquí, que el a, de tipo youtube, el before, le voy a poner, que el content, sea el código de aquí, de youtube, que es el e600c, entonces, se lo pongo, le pongo así, pero mira, tiene que ser, como aquí te lo pone, con esta barrita, ok, entonces, me lo voy a copiar, se lo voy a poner aquí, con las comillas dobles, le pongo la c, que es el de youtube, y ahora, vas a ver, como aquí, al actualizar, actualizo, y ahí se me puso, eso, que no se ve, que no se ve, pero que está ahí, entonces, vamos a darle a eso, vida, el text decoration, le vamos a poner none, porque como es un enlace, se lo está dando como subrayado, ya vamos a quitar el background yellow, y ya vamos a quitar el background, bueno, el green lo voy a dejar, si, el green lo voy a dejar, y este también lo voy a dejar, lo que pasa, es que lo voy a poner rojo, para que sea mejor, y destaque más el blanco, vale, actualizo, y ahí está, así que ahora, lo que voy a hacer, es darle, un font size, que sea muy grande, ¿no?, le vamos a dar, 30 px de font size, vamos a ver esto como, igual no es tan grande, lo quiero más grande, le vamos a poner 80, no, esto sí es exagerado, 60, 60, ahí lo tengo, perfecto, sí, este sí me está gustando, ¿ves?, pues esto mismo, le vamos a poner ahora, para el botón del twitter, entonces aquí, cambio el id, le pongo el de twitter, y el código del twitter, cuál era, era el 602, así que aquí le pongo el content 602, le vengo para acá, actualizo, y ahí lo tengo, de modo que ahora, ya puedo borrar así, el background red, puedo borrar la altura, puedo borrar todo lo que he estado poniendo, simplemente para que tenga sentido, así que, bueno, para asegurarme de que se esté posicionando bien, y al actualizar, ahí lo tengo, y si yo esto lo voy aumentando, vamos a ver cómo funciona, ¿ves?, ahí se va quedando, y en la versión total, ahí lo tengo, twitter y youtube, y me gusta que quede así tan grande, me gusta, y este footer me gusta que sea grande, no lo quiero estrecho y pequeño, me gusta, así que, bueno, pues ya está, ¿no?, ya solamente me falta ponerle aquí, el enlace, a cada cosa, y listo, una vez que yo aquí le ponga el enlace, ya perfecto, pero bueno, para no hacer malas el vídeo, pues ahí lo dejo, ya hemos visto iCommuns, tipografías vectoriales, y ahora sí, vamos a empezar a ver la parte de los cursos, y el buscador.